Hey buenas a todos amigos de youtube aquí todo gamer comentando y bienvenidos a mi nuevo vídeo de happy wish ni siquiera sé qué episodio es porque hace tanto que no juego pero bueno aquí está y el episodio estará en el título obviamente sí aquí tenemos a la famosa grúa bueno vamos a la play vamos a ver niveles hechos por otra gente y voy a elegir los que tengamos estrellas por ejemplo por ahora este es el que tiene más super kill your boss vale ostras y yo quien soy gané estos posee el amo y si he ganado vale este mira quien elegimos este es nuevo no este nunca lo he visto yo yo a ver no empecé otra vez yo sé que este este tío es super dificil de manejar dios vale 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 espera espera lo voy a hacer pero con la gorda es la mejor ostia uy 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 vale vale lo que voy a hacer es voy a saltar cuando vaya a llegar ahi vamos gorda tu puedes uy 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 toma vamos tu puedes sus brazos ostia cuidado mira ahi estan mis brazos estan ahi vamos 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 vale vale me parece que esto ya es imposible con la gorda lo voy a hacer con el viejo vale a ver un una un otra vez otra vez espera wow ostia que un viejo noo tu puedes viejo tu puedes no parece que no start level nada eso tampoco me ha servido de nada toma que voy que voy oh no oh no vale vale esta vez vamos oh joder tio si esto no consigo cambio de nivel oh uuuh vale vale que voy que voy que voy que voy vamos vamos si si uuuh gane chaval gane vale vamos al siguiente mmmm ultimate shot throw vale lo voy a hacer a ver ven a con la parecita hola 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 y y su que es a lo mejor es por que tengo que ser el viejo no no es ay hay por eso no era mcdonald's mcdonald's oh si no eso no jaja jah jah que no me puedo salir que no llego ah si wow ya ah vale que tengo que aterezarte ahi mmm A ver Que me agarro Ven aquí Ven No, no me tires No Aquí, a ver Lo cojo, que lo cojo, que lo cojo Sí, nena Sí Nada, esto es imposible Una vez más, si no lo consigo, cambio de nivel Oh, yeah Oh, mira mi culo, mira mi culo Oh, damn Vamos Vamos Sí Tío, es imposible Chacho, si me equivoco Aquí, vale Jetpack run Eso suena bien Yo me acuerdo jugando a un nivel como este antes, cuando jugaba mucho, cuando empecé mi canal Sí, 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 sí Toma, gané Toma Es que soy el mejor tío Ballfather ¿Cómo se supone que tal vez a salir de aquí? Es imposible ¿Cómo me tendré que salir de aquí? Eso es imposible ¿Qué se quiere que soy Superman o qué? Venga, este y acabamos el episodio Venga, el Me das esto ¡Hala, hala, hala! ¿Esto qué es una fábrica? Ah, claro Así es como hacen las hamburguesas de McDonald's ¡Claro! ¡Claro! Y le están dando en toda mi carna, señor Un pollo loco Ya está, ¿no? Me parece que ya eso fue el nivel Bueno, venga, otro más, otro más Sword throw Con el viejo Porque para mí es el favorito Es mi favorito Vale, oh Hostia Hostia Vale, vale, vale Pero esta vez ¡Por el negro! ¿Pero por qué me caigo? ¿Será posible? Da igual por qué me gané Bueno, muchas gracias por ver este episodio Like y suscríbanse Y muchas gracias por estar en mi canal Y bueno ¡Adiós!